Estamos en contacto con la doctora Fátima Elizabeth Pereira Mongelos, miembro del Tribunal Penal de la Adolescencia y Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción. Buenas tardes, doctora. Brevemente para saludarte nomás luego del juramento de ayer. Buenas tardes, Elfa. Muchísimas gracias por el contacto. Acá estamos con JJ. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, JJ? ¿Cómo estás? Y la doctora Liz Cañente le envía saludos, doctora. Ah, muchísimas gracias. Saludos desde la Perla del Norte ya. Bueno, ¿qué puede decirnos, doctora, del emotivo alto? Que ayer estuvimos ahí también compartiendo con usted, nosotros haciendo nuestro trabajo como Departamento de Prensa de la Aso Magistrado. Un lindo momento muy emotivo porque después de mucho tiempo, doctora, ¿eh? Sí, realmente muy emotivo porque la mayoría fueron confirmaciones y para nosotros eso siempre es un logro muy importante y es un respaldo para el trabajo que venimos realizando, es un reconocimiento. Entonces, la verdad que fue muy emotivo porque creo que la mayoría, no sé si a excepción de uno que también igualmente fue promovida, igualmente significada, eso ahora fueron confirmaciones, juramento de magistrados que fueron confirmados en el CARO. No, y la confirmación, y la confirmación es un doble compromiso como lo dio a entender el doctor Benítez Ríe, la doctora. Sí, así mismo, y es realmente, es porque significa una gran responsabilidad, un reconocimiento público que se le hace al magistrado por su trabajo ahora, porque a partir de ahí tenemos mayor responsabilidad, mayor compromiso porque es público ahora, ustedes saben que ahora todo es transparente, las sesiones son públicas, ahí se fundamentan los motivos y por supuesto que significa demasiado compromiso y significa mucha emoción para nosotros porque nos sentimos realmente reconocidos por el trabajo que venimos realizando dentro de la institución. Bueno, doctora, y hoy ya comenzó en su despacho, ¿cuáles son las prioridades? Y en realidad que yo hace ya más de un año, sabes, de que se declaró vacante ese cargo, estuve interinando, entonces no es que significó para mí un nuevo despacho, sino continuar con lo mismo, con lo que venía realizando. Sí, pero con nuevos aires ya, doctora, ¿verdad? Con mayor compromiso. Con mayor compromiso, exactamente. Con mayor compromiso, eso, ¿verdad? Inclusive así, ya queriendo mejorar y probar algunas cuestiones con mayor compromiso, ¿verdad? Porque interinar es como que no hay todavía ese esfuerzo, esa dedicación tal como cuando uno es titular. ¿Y qué, por ejemplo, doctora, piensa innovar? En realidad que nosotros venimos realizando ahora justamente, vamos a presentarnos, creo que en la convocatoria que se hizo para las buenas prácticas judiciales, hacemos trabajos sociales, venimos realizando dentro de la circunscripción. El gobierno se llama justicia abierta, en donde nos trasladamos hasta los lugares más lejanos, donde no existen juzgados y nos relacionamos con las personas y conocemos los problemas, etc. Y hemos visto también la necesidad en el fuero, porque muchas veces las personas en ese fuero, que es sensible, tienen muchísimos inconvenientes, pero no necesitan hablar de repente con el juez, pero las paredes del despacho significan para ellos de difícil acceso, o de repente, qué sé yo, por la burocracia las audiencias no se van, pero quieren. Entonces nosotros hacemos esos anuncios, las radios, etc., de que vamos a irnos y muchísima gente acude a hacernos consultas y muchos resuelven sus problemas, que son pequeños, a veces de mero trámite y hacemos un servicio social. En realidad no es una función específica del magistrado, pero lo hacemos con mucho gusto para que también ellos nos conozcan y, bueno, tengan relacionamiento con nosotros. A eso estamos apuntando. ¿Eso cuándo harían, doctora? ¿En este tiempo? Sí, hicimos algunas ediciones ya hace años, pero vamos a avanzar más con eso, ¿verdad? Justamente a mí me habían designado coordinadora de ese programa, pero ahora, como estoy diciendo, tengo mayor compromiso con eso, ¿verdad? No, ¿sabe por qué, doctora? Porque sería lindo hablar de lo que están haciendo allá en este servicio humanitario y social con una comunidad donde realmente no hay jugado de paz y no pueden hacer a la justicia. Ese contacto con el famoso, con el carayjuez que se decía antes, ¿verdad? En la época de nuestros padres. Exactamente. El ciudadano quería escuchar nomás, vaya para Icaray Juven, vaya para Icaray Ipaín, vaya para Icaray Comisario. Eso era la época de antes, ¿verdad? Tal cual, pero que hasta hoy es así, porque los juzgados a primera instancia en la niñez están, digamos, en las cabeceras apartamentales y en las ciudades, así, en Concepción, por ejemplo, en Orqueta, en Neuillahú, hay juzgados en la niñez, pero después no, y abarcan mucho distrito. Entonces, evidentemente, que si se va al juez de la niñez, un montón de usuarios tienen consultando, queriéndose ahí, muchas veces su problema no es más judicial, de repente es en el banco y aún así esos trámites administrativos hacemos. O sea, llamamos, vemos si se le puede habilitar ya su cuenta. Es un trabajo social en realidad, no es así propio del despacho, digamos. Pero a la gente, a la gente, a la gente autora, como se dice, cuando se les visita o buscar ahí juzgueña, o ñaña orientada, o ñaña de... Sí, ellos quieren hablar nomás con el juez, aunque ellos tengan su abogado, aunque tengan su defensor público, quieren hablar con el juez y se siente contento cuando tienen ese relacionamiento o le conocen. Yo personalmente no tengo problema de darle mis nombres y le digo, escribimos cualquier cosa, no me escriben, ¿verdad?, pero eso, consultan y todo eso ahí en el momento, ¿verdad? Doctora, bueno, vamos a tomarle un compromiso, ¿sabes por qué? Porque nos interesa dar a conocer, porque este es un espacio de ustedes, de las magistrados. Cuando haya un evento así, saque fotos, unas cosas, pequeños videítos y colaboren poco con nosotros para el programa. Nos pueden enviar, doctora. Para publicar, doctora. Vamos a enviar. Con fotos. Interesantísimo que se conozca también. Claro, a ver, doctora, ya te estoy, ¿cómo se dice? Hacer ya el papel de periodista también, doctora. Voy a hacer, ¿sabes qué? Contándole una anécdota nomás, la otra vez se hizo una edición en Nueva York y llevamos a este peluquero, un montón de gente se pone a cortarse el pelo y después se vio la necesidad de que muchas personas de tercera edad querían hacer sus pédulas, nunca hicieron, nunca de la circunscripción, nunca hicieron una cédula, pero ahora quieren cobrar y ahí el presidente de la circunscripción gestionó lo de identificaciones y se hizo nuevamente una nueva edición ahí un día miércoles, creo que fue, y llevamos identificación. Qué lindo, a la gente, ¿eh? Mucha gente. A la pobre, ¿cómo se dice, doctora? Sí, sí, así mismo. Bueno, otra, Fátima, entonces... Y hay un servicio para hacerme fuera a la oficina, fuera al horario, ¿no? Claro, claro. No, usted es voluntario. Entonces, doctora, a Fátima Pérez le tomamos el compromiso, así que sea nuestra corresponsal en el norte, en Concepción, colabora un poco con nosotros. Cuando hagan esas visitas así sociales, saquen por fotos y así pequeñas notitas así de uno o dos minutos, hable con la gente para enriquecer un poco también nuestro programa, doctora, porque sería lindo también estas cosas que nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe lo que ustedes están haciendo allá en la zona, visitando zonas carenciadas, visitando comunidades que no tienen acceso a la justicia, ahora ya están colaborando para que tengan cédula a partir de nacimiento, que, o sea, hay mucha gente que no tiene cédula, doctora. Bueno, pues ya es hasta Pucullo, ya es a Pucuta. Sí, tal cual. Y yo voy a estar en contacto con ustedes, les envío las ediciones para que ustedes también nos apoyen desde ahí. Claro, doctora. Bueno, así que, doctora, gracias, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por atendernos y, bueno, les deseamos éxito. Ya en su nueva función como camarista, otra vez ahí en concesión. Así mismo, muchísimas gracias. Gracias por el contacto. Un abrazo, doctora. Hasta luego.